...y que hoy nos están acompañando en esta bonita transmisión, recuerden que hoy estamos aquí en La Guarida en Solida Chimpa para todos ustedes. Vamos a continuar con esta cumbia que se llama... Oye, qué ritmo, qué sabor, esa se llama la cumbia, la cumbia Santo Domingo para bailar y gozar, cumbia Santo Domingo. Vamos a bailar con los ricos de la quena, para la familia Rodríguez, Gonzalo dice, 8, 2, 4, 1, 2 y 3. ...y la cumbia Santo Domingo. ¡Oye, sabroso! Jesús Feroz, mi, 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 su sonido. ¡Oye, sabroso! ¡Súper, cabroso! ¡Un saludo para los saburos, señor Sabruza! Aquí está el tenido de Algués Sabruzo. ¡Oye, sabroso! ¡Dónde es Miranda que ya nos acompaña! ¡Oye, sabroso! 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 ¡Cumbia Santo Domingo! ¡Oye, sabroso! ¡Oye, sabroso! Que se abra la rueda para que baile la hermosa Cholita La comienza todo domingo, se hace su amor Nachbro del Miranda, la organización, los niños que se tornen con la bella Dice la voz del monstruo Oye que sabor, la música fética, la fría de estar contigo El saludo del futuro La comienza todo domingo Oye que sabor, sabroso Ya tengo el famoso chino Donde andaba el chino Dicen para... El saludo del futuro, Chuchito Vera El saludo dice La organización fantástica de la Kipi Saludos dice El saludo de la Kipi Dicen más que esta versión de Chucho Vera Sabrosa Sabrosa Es un tema de éxito El saludo de la Kipi 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 Sabroso Lo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Oye para el Trabajo Piñata que ya llegó mi compadre Un poquito de felicidad Oye que dice Siempre te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar así en silencio Siempre lo que es el baldito Oscar Riz La hermosa Lucy Con sentidas de Chucho Veras, Chuchito Dice mi corazón, que hasta por la vez, por eso dulce Dice la voz de Ron López, bonito La hermosa Jocelyn, bonito, bonito, bonito Para las pequeñas Jocelyn Y todo el callejón de la ECO Pequeñas SDC Contigo lo que sale Oye para el famoso Crecis Toma la Crecimalía Saludos Oye lo rico Chuchita mea Un saludo para Cris San Pérez Tomita Pérez Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un poquito de champán Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Un saludo para Cris San Pérez Para ver si me das un poquito de felicidad Un sonido de champán contigo quiero brindar Para ver si me das un poquito de felicidad Chimbal cuacate Tantos padres allá En Guadalcan Vicente Guerrero Puebla Reyes al cielo, chavistas, contigo Señoras y señores A toda la banda enamorada A todos aquellos que por culpa de esta pandemia Están en su casa y nomás lo venden lejitos Ya nomás lo tienen que ver Ya nomás se lo saborean de lejos Así te pasa a ti Ya nomás te andas así Imaginando de lejitos ¿Qué puedes hacer? Pero no, sana distancia para todos por favor Acá en la baraja vamos a bailar esta buena cumbia Se llama Sinto Amor para la banda que está bailando Sí señor, aquí en la pista Vamos a bailar sabroso Aquí está el sonido de alto impacto Se llama Sinto Amor La pequeña se desee Chuchito El sonido del futuro THERE LA ORGANIZACIÓN TREMENTOS COBRAS La famosa Androx, la banda de San Cristóbal, himno presente, sabroso, sabroso, el sonido del futuro, échame la patrase, échame la patrase, aquí está el sonido de Alvin Paz, lleno, rica la cumbia, lleno, rico en sabor, sabroso, Un saludo para todos los niños, Messi, la banda de San Aguasín, Tlaxcóbal, dice con la voz del señalín, pequeños SDC, todos los Forever, Forever Tex, para pequeños SDC, Que se habían de perder, mis manos y mis manos, los Forever Tex, contigo Chuchito, el sonido, que se habían de perder, tu amor y mi amor, siento, siento en mi alma un gran dolor, pues, la banda de los Forever Tex, hay que detalle, otra vez, no lo me quedaré, ¡Vamos a bailar con sabor sí señor! ¡Ripo el sabor! ¡Ripo el sabor! ¡Para el tremendo cobra! ¡Andros y toda la venta de San Cristobalito! ¡Lokistarada! ¡Llegó la esposa! ¡La obra de Barrio Fantasma! ¡Lokistarada! 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 ¡Sabrosa la cumbia! ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡Súper como los Davies, hermanos Kirin! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Lo bueno que dije! ¿Quién lo dijo, eh? ¡Hiejo cochino! ¡Sin tu amor! ¡Yo me moriré! ¡Me moriré! ¡Dice Chuchito Vera! ¡Con la voz del pato nuca! ¡Un saludo! ¡Yo me muero por ti! ¡Para los sueños del susurro! ¡Yo me muero! ¡Chuponcito Martínez presentes! ¡Oye, dices! ¡Lo inicio grano por el teco! ¡Huegos sabrosos de los palucanos! ¡Óltimo cachito de la guitarra rota! ¡Que pare las luces! ¡De aquellos 60! ¡Aztecas de campay! ¡Quédate en casa! ¡Ja, ja! ¡Este Chuponcito Martínez! ¡Tres! ¡Tres! ¡Yo me quedaré! ¡Yo me quedaré! ¡Dicen todos locos de la 14! ¡Yo! ¡Yo! ¡Para el chistete y el guacho! ¡Yo! ¡Me moriré! ¡Este Chuponcito Martínez presente! ¡Es sabroso! ¡Que no hay güey! ¡Este es un tema de éxito! ¡Si no estás! ¡Yo me muero por ti! ¡Si no qué! ¡Si no estás! ¡Yo me muero! ¡Te amo! ¡Ya! ¡Qué burla compie de Chuchito! ¡Que sus verá! ¡Ii i i candy sus sonidos! ¡Llu-lu-lu-lu-lu-lu-luき estar! B-b-b-b-b-b-c-b-ống B-キ-Y-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-Y, OSB-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Gracias.